Yo grabo video, yo grabo video Vean puro material pesado Él si ve, mira, él si ve Saludos a toda la banda Shrek el auténtico Shrek el auténtico Shrek el auténtico Y yo soy el callo El callo Sama es purio Como ven, pura, pura Máquina pesada Vas al super o a la comer Bueno, nunca hablan En serio, pero son los buenos Estos son los chidos Están juntando demasiados kilos en estos cuatro No años Eso